No Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti Oh, el mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá La, 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 la ¡Gracias! Mira, el mundo gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí Oh, el mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Vendrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!